Hoy nos encontramos, como veis, en la parte baja de la ribera, la zona inundable del Guadalquivir. En el punto alto tenemos el Alcazar, para que un poco orientéis dónde está este espacio. En la estrategia DUSI, desde la Delegación de Medio Ambiente, presentamos una idea de proyecto que se viene trabajando nada menos que desde el 2004. En ese mandato lo que se hizo fue sumar infraestructura verde, como el Balcón del Guadalquivir o el Parque de Miraflores, que empezaba a unir la orilla norte con la orilla sur. Es decir, se empezaba a ver el Guadalquivir no como una barrera natural, sino como un eje vertebrador de la ciudad. A partir de ese momento se empezó un proyecto estratégico que se llama Anillos del Río, que lo que hace es estudiar la zona que tiene que ver desde el Puente de la Nena hasta la Presa de Casillas para que formara parte de la ciudad que no estuviera de espaldas a la ciudad. Eso significa, sencillamente, que sea un espacio deportivo, por ejemplo, que lo usan ya la ciudadanía, verdad, Rosa lo utiliza de manera natural, pues ahora se trata de ponerlo en valor. Desde luego tener en cuenta que es un espacio inundable, de hacer una señalética que tenga que ver con el paisaje, que interprete el paisaje y lo interprete medioambientalmente, de generar espacios de descanso. Veis que hay ciertos bancos, pues se trata de que la gente lo utilice masivamente porque creemos que es un espacio vertebrador de la ciudad y un proyecto estratégico. Por supuesto, desde el principio del mandato, nosotros lo que dijimos desde el minuto uno es que íbamos a sumar el patrimonio natural al patrimonio histórico de esta ciudad. Este proyecto justamente trata de eso. Es, de momento, una idea, una idea que, como digo, viene muy de atrás y está muy bien estudiada con proyectos muy concretos. Pero, lógicamente, las actuaciones que tengan que ver con Anillos del Río que encajan en Estrategia DUSI se van a hacer participadamente, el proyecto se hará participadamente y se construirá de manera participada a través del Consejo de Medio Ambiente y a través de los consejos de distrito, que son cuatro, en este caso, que están implicados en el proyecto. Estamos hablando del distrito sureste, estamos hablando del distrito centro, del distrito sur y del distrito poniente sur. A partir de ahora empezamos a trabajar en ese proyecto participativo y que tendrá como señas de identidad la educación ambiental y tendrá como señas de identidad convertir precisamente el río en un eje vertebrador y no en una barrera. Pues sí, porque desde el Consejo de Distrito estamos, desde hace mucho tiempo, intentando, demandando, poner en valor todo lo que es el eje de circunvalación del río, porque aquí se baja muchísima gente con bicicleta, a andar. Es una zona de recreo que no está... A la gente le da miedo bajar como está ahora. Entonces, es un proyecto muy interesante para llevarlo a cabo, porque hace mucho tiempo que una ciudad como Córdoba, que es patrimonio de la humanidad por cuatro veces, que es única en el mundo, tiene un patrimonio natural impresionante y lo podemos... vamos, lo vamos a poner en valor y es una cosa muy interesante.